Windows 11 para todo el mundo. En este video te voy a explicar cómo puedes instalar Windows 11 en cualquier equipo de cómputo de una manera bastante simple y muy rápida. Eso sí, te voy a explicar todos los parámetros que debes tener en cuenta para que después no digas que no te funcionó. En el anterior video les publiqué cuáles son las características mínimas para poder ser compatibles con Windows 11, pero en ese video les dejé claro que esto iba a ser para la versión final de Windows 11. Así que si estás prestando atención, eso quiere decir que hay una manera de tener Windows 11 sin necesidad de cumplir todas y cada una de las especificaciones mínimas de compatibilidad. Para lograr esto necesitas tener la ISO que fue enviada a la comunidad de Windows Insider o a todos los que pertenecemos a este grupo. Para ello nos vamos a poder ir al canal de Tecnopc Ecuador donde nos compartió su versión de ISO Insider. Así que lo único que debes hacer es mientras descargas la ISO, ver el video y apoyarlo con un me gusta y dejando tu opinión en la caja de comentarios sobre tu experiencia con la ISO. Lo segundo que puedes hacer es irte al canal de Jair Gómez para descargar esta nueva aplicación que te permite saber claramente cuáles son los parámetros con los que no estás cumpliendo para poder instalar Windows 11. Esto nos va a permitir tener una idea clara de qué es lo que debemos corregir para estar 100% compatibles con la versión de Windows 11. Y ya que es la versión que se le envió a los usuarios de la comunidad Insider, puede que en el futuro, como esta ISO, si se puede actualizar a la versión final de Windows 11, puede que te genere algunos problemas de incompatibilidad. Por ello, hay que tener claros cuáles son los aspectos que no cumplimos con el fin de, en ese momento, buscar los foros necesarios para solucionar dichos problemas. Por ello, también te voy a dejar este video del cual hablé en el anterior video, donde se muestra cómo se modificó la ISO de Windows 11 con el fin de quitarle algunos parámetros que hacen incompatible la versión con un equipo viejo. Eso sí, lo que debemos tener en cuenta es que sí o sí, su procesador debe soportar arquitectura por 64 y tener como mínimo 4 GB de RAM. De lo contrario, el equipo no funcionará de la manera más óptima y obviamente el sistema se sentirá totalmente lento, ya que para Windows 11 no existe ninguna versión por 32 bits, así que ojo con esos videos que están rondando por las redes sociales donde muestran una ISO compatible con 32 bits. Esto no es cierto. Supongamos que usted es uno de los usuarios que ya utilizó la aplicación que anteriormente le comenté y que se dio cuenta que no es compatible con Windows 11 porque le falta el protocolo TPM 2.0. Así que si lo suyo es un PC de mesa, recuerde que lo puede solucionar mediante un módulo TPM 2.0 de manera física. Si usted tiene un portátil, un equipo que no tiene esta compatibilidad de manera física, pues simplemente lo puede hacer ya sea descargando la ISO que anteriormente les comenté del canal Tecno PC Ecuador o mediante la modificación de la ISO por su propia cuenta si ya hace parte de la comunidad de Windows Insider con el video que también le dejé ahí sobre cómo se modifica utilizando algunos archivos de la ISO de Windows 10. Si quiere hacer parte de la comunidad de Windows Insider, también le voy a dejar este foro bien detalladito donde le explican cómo puede hacerlo. Ahora pasemos a lo más importante y son las pruebas de que ya se ha instalado Windows 11 en equipos que no cumplen ciertas características como por ejemplo no cumplen el soporte TPM 2.0 o el protocolo de seguridad y punto número 2, no tienen la compatibilidad a nivel de procesadores. Como ejemplos, hasta el momento solo tengo verificación de procesadores Intel y por ello hice este video para que todos los que tienen procesadores Ryzen de primera generación o algún tipo de procesador AMD haga sus pruebas ya sea en una máquina virtual o en un pedacito de espacio de su unidad de almacenamiento que no supere las 70 GB y nos comente cómo le fue y cómo se comporta el sistema operativo. Para las especificaciones finales de Windows 11 se supone que ellos por el momento no dan soporte a procesadores de séptima generación de Intel pero también se rumoreaba que posiblemente iban a ampliar el soporte a esta generación de procesadores. Por ello les muestro aquí los resultados que tuvo Pablo con su procesador de séptima generación un Core i5 y 8 GB de RAM. Lo instaló de manera correcta y todo le funciona bien. Entonces esto es un claro ejemplo de que posiblemente los rumores se hagan realidad acerca del soporte ampliado a séptima generación en Intel. Para los que están siguiendo los videos se habrán dado cuenta que en el anterior video les comenté que yo iba a hacer las pruebas con Windows 11 directamente en un equipo con Intel de cuarta generación. Actualmente yo poseo Windows la versión Insider probada en un PC con cuarta generación pero como no soy el único les voy a mostrar los resultados que tuvo Sumies con un equipo con procesador i5 4570 o sea de cuarta generación y 8 GB de RAM. Quiere decir que también podemos instalarlo ahí. Ojo para los que no han prestado atención esta es la versión de Windows 11 la hizo enviada a la comunidad Insider. Por último les voy a mostrar algo bastante interesante y es la posibilidad de instalar también Windows 11 en un equipo con un procesador aún más básico. Y les estoy mostrando acá un Pentium un Dual Core E5 700 con 4 GB de RAM. Esto es de la mano de los resultados que obtuvo Jorge después de instalar Windows 11 en su equipo. Y le damos gracias a esta gran comunidad que siempre está intentando buscar la manera de adaptar cualquier sistema operativo inclusive en ese computador que usted tiene ahí trancando la puerta. Para todos aquellos que tienen procesadores AMD los invito a que hagan sus pruebas porque todavía no tenemos muchos resultados con procesadores AMD. Así que si usted es un usuario de AMD y va a ir a probar su ISO lo invito a que vuelva a este video después de hacer sus pruebas y nos deje un comentario mostrándonos cuáles fueron sus resultados y en qué hardware lo probó. Les repito como última vez la ISO que usted debe probar y utilizar es la versión Insider. Si le gusta este tipo de videos donde le comento lo último en noticias del sistema operativo no dude en apoyarnos con un me gusta y dejando su opinión en la caja de comentarios. Compártaselo a todo aquel que también está interesado en probar Windows 11. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.